La causa de la Toretto que avanza muchísimo, la causa en contra de Felicitas Albite. La joven enfrentó hoy una audiencia clave. Además estaba la amiga que supuestamente corría picadas con ella, que está procesada también. Salieron unos chats bastante polémicos. Vamos a hablar primero de lo que pasó en la audiencia, que se arrepintió, que pidió perdón. Toretto, tenemos a Cosca que está en el penal en este momento, que no sabemos si ya ingresó. Adelante, Cosca, ¿ya ingresó allí? Felicitas nuevamente. ¿Qué tal, Mariana? Equipo, sí, hace ya aproximadamente una hora y media, Felicitas Albite volvió de la audiencia que se hizo en la Fiscalía Número 1 de la Ciudad de La Plata. Una audiencia muy importante, pero datos también para contarles ustedes. Llegó Felicitas e inmediatamente atrás llegó su abogado. Estamos hablando de Flavio Gliemo, quien llegó aquí para mantener un encuentro con ella, porque estuvo durante la hora y media aproximadamente que duró la audiencia, muy angustiada, con crisis de llanto y con crisis de nerviosismo. Y fue en uno de los momentos de la audiencia, una audiencia que tenía todas las partes, donde tenían la oportunidad de expresarle directamente a la jueza cuáles son las pretensiones que tienen de aquí en adelante. Aquí en adelante es hasta la jornada del jueves, donde la jueza de la causa tiene que expedirse en base a esta situación y definir principalmente la situación procesal de Felicitas Albite, que hoy tiene prisión preventiva, que así lo había solicitado el fiscal Padován. Para esto, en esta audiencia, donde estaban, insistimos, todas las partes y donde también estaba parte de la familia de Felicitas Albite, la defensa, insistimos, a cargo del abogado Gliemo, dio una cantidad de puntos interesantes para intentar derrumbar lo que es la figura de homicidio doloso. De esta manera están intentando hacer caer la idea de la picada. Pero el dato que también contaba Martín en adelante es que, con ojos llorosos, en medio de esta crisis, Felicitas Albite miró directamente al hermano de Walter Rubén Armán, persona que terminó falleciendo el 12 de abril después de que Felicitas conduzca a gran velocidad y pasa en rojo, y le pidió disculpas. A partir de ahí fue un clima todo muy sentido. Está dentro de las posibilidades el fiscal Padován solicita la prisión preventiva. En el requerimiento de elevación a juicio, él demuestra que está convencido de que Albite estaba corriendo una picada, que es mentira, y menos sí que es mentira la defensa de ella. Y los chats en ese caso la complican. Los chats la complican. Hay que ponerle el contexto a los chats. Porque cuando uno lee el título de finja en demencia, parecería ser como que ella le está pidiendo que mientan sobre lo que pasó. Ahí tenés, Mariana, atrás tuyo el documento. Hay que leerlo bien para entender el contexto en el cual ella lo dice. Es el 19 de abril, algunos días después del hecho. Son las 12 y 27 de la noche. Y Albite le escribe a otras 8 personas, otras 8 mujeres que estaban en el grupo, entre las que estaba la hermana también. Les quiero pedir que pongan todas su Instagram privado y no contesten mensajes a nadie, porfa. Porque todo es usado en mi contra. Una amiga de ella escribe, no, no, a mí me mandaron pero no contesté. Y la hermana de Albite escribe, tipo, no contesten de ningún grupo porque se está haciendo un quilombo de todo. Sacan de contexto y demás. Finjan demencia y olvídense de todo. Por mucho menos fue preso... No, pero no vas a decir que este... No, no, no. Porque también Finjan demencia puede llegar a referirse. ¿Por qué le dicen la Toretto a ella? Porque ella de alguna manera siempre ostentaba con que corría, con los autos y demás. Finjan demencia es que... Quedó preso el hijo de Fabián Beppo. Por mucho menos. Estás en el 7.